Canarias Team les ofrece este programa Gracias por ver el video Muy buenas tardes a todos los aficionados del mundo del motor Bienvenidos a Fórmula Rally Tu espacio deportivo de las cuatro ruedas Que tendrá todos los viernes a partir de las 11 Hoy vamos a llevar en directo Y aquí me está acompañando mi compañero David Doreste Buenas tardes Hello Ernesto, buenas tardes No, así no es, ¿cómo lo haces tú? Hello, hello Ese está guapo Bueno, junto a mi compañero David Vamos a llevarles todo este resumen Del sexto Rally de Guatiza Que lo dimos en directo, David La verdad que sí, fue una experiencia diferente Porque fue a través de online Que no estamos acostumbrados Pero la verdad fue positiva Porque a medida que íbamos pasando el rally Más gente se iba agregando Y sobre todo conectándose a través del móvil Increíble, la verdad que sí Incluso tuvimos conexiones muy lejanas Que aparecían ahí Pero bueno, la verdad que para ser la primera vez Pues no estuvo nada mal Y ahora esperemos que hayan pruebas en Fuerteventura Para nosotros poder estar online, ¿no? La verdad que sí Que no va a ser la última vez A partir de ese día Pues el siguiente rally Va a haber mucha más gente Seguramente Porque es una aplicación Que es muy útil A través del iPhone Cualquier sistema Android Y la verdad que es muy positiva Para el mundo del motor Claro está Sí, porque estás con un móvil Uno como este Y la verdad que Escuchar los tiempos y todo Desde el mismo sitio donde estás Al lado de la ulaga A tiempo real, ¿eh? A tiempo real A tiempo real A tiempo real Y ver quién va primero y segundo Desde donde estás Es importante Porque puedes buscar zonas Para ver mejores trazadas Pero David Tú ahora mismo nos vas a decir ¿Qué tenemos que hacer Para nosotros entrar en el Facebook? Porque es que no me aclaro, David Explícamelo, a ver Bueno, Ernesto Una vez más, muy sencillo A todos los espectadores De Tindaya Televisión Que nos están viendo en esta noche Decirles que les invitamos Y que se agregue a nuestra página Formula Rally for Tentura Una página 100% dedicada Al mundo del motor Y desde aquí les invitamos A todos a que se agreguen Formula Rally for Tentura Y le das al me gusta Hace un clic Repito, clic Le das me gusta Y a partir de ese momento Ya puedes descargar fotos Subir y opinar Incluso todas las noticias Que ofrecemos cada semana Sí, sí Porque podemos dar Un saboreo impresionante De las grandes reportajes Que hacemos en nuestra página Porque en el mundo del motor Aquí en Fortentura Lanzarote Cada día más La visitan Muy bien Pues si te parece Vamos a echarle un vistacito A lo que tenemos esta semana En Facebook, ¿no David? Venga, perfecto Hoy me siento un poco diferente Hoy al lado tuyo Muy bien, muy bien Pero vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué te parece? Venga, pues vamos para allá Vamos a ver lo que hay en Facebook Bueno amigos, aquí estamos Dentro de nuestra página del Facebook Formula Rally for Tentura Así como nos tienes que ubicar Dale al clic me gusta Y a partir de ese momento Ya podrás ver todas las noticias Que tenemos preparadas para ti Como esta semana BNB Unlimited Muestra ya pues Una oferta muy especial Del 20% De cuento del mes Del Mercedes-Benz Para que corra un poco más O para que no corra Cualquiera sabe Seguimos con más noticias Atención porque el tiburón majorero Está con un rendimiento excelente Cuarta posición Y primera del grupo N Para este canario Y su copiloto Rogelio Peñate En esta cita de catalán De rally Que debía servir como Preparación de cara Al rally Isla Verde Que eso va a ser Esta semana Así que no te lo puedes perder Este amplio reportaje Y también pues El campeonato insular De Lanzarote Que ya estuvimos Retransmitiéndolo En vivo y en directo A través de Tibabin.fm El sexto rally sprint Guatiza los Valles Con un vencedor Como Antonio Suárez Intocable Con su piloto Copiloto Mejor dicho Moisés Robaina Con su Muishi Evolution Que la verdad Que fue un líder absoluto Pero tenemos más Reportajes importantes En este caso Hablamos también Pues lo que La pasaron también Nuestro compañero Kilian Y Alvarito O cogiendo las mejores Imágenes En ese Rally Isla de Lanzarote Que la verdad Hay un amplio reportaje Pues de todo lo que ocurrió Que no te lo puedes perder Recordarles a todos los aficionados Que se perdieron En el programa De la semana pasada Tranquilos Que pueden verlo También aquí En nuestra página De Formula Rally Forteventura A través de un enlace Con Tibabin.fm Mejor dicho Tibabin.tv Porque ya sabes El click Durante toda la semana La semana que viene Traeremos muchas más noticias Aquí En Formula Rally Forteventura Oye Hay que ver Lo que sabe David En el Facebook Eres un artista Lo tienes controlado Solamente tengo que leer Pero ¿Te has fijado En la cantidad de gente Que está entrando en Facebook Poniendo todos sus comentarios Llevamos muy poquito tiempo Y la verdad que Estamos alcanzando Una cifra De Bastante alta Estamos casi acariciando Los 500 Ya poco a poco Vale más Ir despacito Con Bonalo Y las cosas saldrán bien Lo que está claro Que es la página Del motor Aquí En Forteventura Y Lanzarote En las Islas Canarias Que no es una página Solo de Formula Rally Sino de todos los aficionados De todos los que corren Y toda la gente Que quiera opinar Bueno pues Enterados Estábamos siempre Y siempre lo hemos dicho Que por Facebook Pues Se pueden poner Los pilotos En contacto con nosotros Como lo ha hecho El hombre de Mercasosa Gustavo Sosa Se ha puesto en contacto Con nosotros Porque ayer Hacía la presentación De su vehículo Y nos avisaba Por lo tanto Nos acercábamos Hasta las instalaciones De De DISA Para ver DISA Mercasosa Para ver Esa maravilla De coche Que la verdad Que lo ha dejado Muy bonito Gustavo Buenas tardes Hola Buenas tardes En primer lugar Darte las gracias Por avisarnos Para esa presentación Y en segundo lugar Darte la enhorabuena Por lo que pasó Este fin de semana En Cataluña Pues nada Ernesto Como no Darte las gracias A ti Y a todo tu equipo Por llamarte Y estar Como no Siempre Al pie del cañón Y estar presente Nada más llamarte Y bueno Y respecto al fin de semana La verdad que Muy contentos Estamos Pues ya que Ya teníamos Ese cuarto Cuarto De la general En el campeonato catalán Y primero del grupo N Ojito Que cuando estamos hablando De un campeonato catalán No estamos hablando De cualquier cosa ¿No ha Gustavo? No La verdad que no Es un campeonato Que está muy reñido Hay grandes pilotos Gente que tiene Mucha experiencia En este campeonato Y bueno La verdad que De cara a este fin de semana Al Rally de La Palma Necesitamos Pues estar en un terreno Que es muy parecido ¿No? A ese que vamos a tener Este fin de semana Y bueno Yo creo que el mejor Entrenamiento Y el mejor test Era estar presente ahí Tuvimos la oportunidad De que el equipo Que estamos corriendo Este año En la península Pues nos diera esa oportunidad Y bueno Pues fuimos Hacia allá Nos pasamos A Barcelona Y bueno Al final pues Muy contento Con el resultado La segunda carrera Con este equipo Terminamos Y contento Con todo el equipo Y con nosotros mismos ¿No? Pues sí Porque cada competición La verdad que Ha sentado bien Tu equipo Porque Dos carreras Dos terminadas Y con resultados muy buenos Esta segunda Primera de Grupo N Y cuarto la general La verdad que Están mejorando Y para ti Ha sido un poquito El entrenar Para este fin de semana Porque empieza El campeonato regional De Canarias Sí Este año Este fin de semana Pues empieza el campeonato regional ¿No? Todos los pilotos de Canarias Creo que estábamos esperando Que llegara Ya en el fin de semana ¿No? Va a haber una realidad Bastante grande Van a gastar Todos los pilotos De Canarias Por así decirlo Sí Y bueno Yo creo que va a ser un campeonato Muy difícil este año Donde grandes monturas Y grandes pilotos Como bien Ya he dicho Van a gastar Pero bueno Yo creo que lo importante Es empezar la carrera Muy tranquila Y bueno A medida que vaya pasando el día Pues ver dónde está Y lo importante Como ya Como ya Viene el Senado de Tuval Creo que Lo importante es puntuar Acabar Y bueno Yo creo que Las carreras Los campeonatos A finales de año Se suman puntuando No acabando No ganando siempre las carreras Pues nada Gustavo Te deseamos a ti Conjuntamente Con todos los pilotos Que van para allá Que van Que van bastante He visto esa lista provisional Donde está Víctor Frankis Está también Cristin Giampaoli Está también Te nombran a ti Lógicamente Y Te nombran Aníbal también Aníbal Hernández O sea que van Van muchos mejores para allá Desearle la suerte De las mejores A todos los equipos Y a ti una vez más Darte las gracias Por contar con nosotros Pues nada La verdad que Bien te lo voy a repetir Muchas gracias a ustedes Por siempre estar ahí Como bien digo Al pie del cañón Y siempre estar A la orden del teléfono Por así decirla Y nada Y desde aquí pues también Desearle suerte A todos los compañeros Que van a estar allí presentes Y esperemos que Hay un buen Fin de semana De rally Que es importante Y que todos Esperemos a la meta final Muchas gracias Néstor Gustavo Me comentabas Antes que Tenías una sorpresa Para nosotros ¿Qué es lo que Tenías ¿Qué que ibas a hacer? Bueno La sorpresa Fue puesto en el coche La pegatina De De Fórmula Rally ¿No? Hombre Muchas gracias Que han trabajado Que creo que Que se merecen Tanto tú Como bien digo Y todo el equipo Pues en el coche ¿No? En el semisubisio 9 Que vamos a llevar Por todo el campeonato De Canarias Pues hemos puesto La pegatina En Fórmula Rally Y esa es la gran sorpresa Que le queremos dar A todos los aficionados Y tanto a ti Como al resto De tu equipo ¿No? Que detallazo 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 De Gustavo Sosa Ya lo hacía también Dani Guerra En Lanzarote Así que muchas gracias Chiquillo Que la verdad Que eso llega al alma Pues nada Muchas gracias a ti Y bueno Que menos Que ese gran detalle Para llevarlo Por todas las islas Y que ese nombre El nombre de Fórmula Rally Por todo Que es un gran programa Y está en la audiencia De todo el mundo Pues gracias campeón A ver si el tiburón Ataca este fin de semana De nuevo El campeonato regional David Sí El tiburón majorero ¿No? Así lo hemos bautizado Con tu permiso Claro está A ver si se va a enfadar ahora No, no Él 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 no se enfada Él no se enfada No, no, no Para nada Eso Para nada me enfada Bueno Pues Gustavo Muchas gracias por atender Nuestra llamada Y te dejamos que estás liado Porque se desplazan Ya mañana A La Palma ¿No? Sí Ya mañana Salimos en dirección A Tenerife Para Para coger el barco Ya el jueves Y bueno Y a empezar con todos Preparativos A hacer rally Desde La Verde Y como bien digo Pues Se lo pedimos Que acabar Y puntuar Y bueno El campeonato es muy largo Y a ver lo que Lo que puede pasar ¿No? Pues gracias señor Nos vemos En la llegada Pues nada Muchas gracias a ti Y a tu equipo Muchas gracias Bueno pues Gustavo Sosa Otro piloto Que nos da la sorpresa Y dice que lleva Nuestro vlog La verdad que David Que la gente se está animando Si la verdad que es un buen detalle Por parte de Gustavo Y de su equipo Y la verdad que Nos motiva a seguir adelante Hombre En este gran proyecto Que al final Pues es para La gente de la calle Realmente Si Estamos trabajando Para el mundo del motor De la isla de Fuertentura Y el resto de la isla Es un detalle Es un detalle Y la verdad que esos detalles Te animan a seguir adelante Esos detalles tan pequeñitos Que a nosotros Nos hacen muy grandes Sentir Claro está La verdad que si Bueno vamos Con más resultados Que hemos tenido Este fin de semana En el En el mundo del motor Como En el rally dorense Donde Fusteria Viñó Con el Fiesta R5 Ganaba El rally Y Vallejo Con su O sea Los hermanos Vallejo Con su Porsche 911 Llegaba en segunda posición Otros hermanos Los hermanos Burgos Llegaban en tercera Con O igual Montura Con un Porsche 911 Decir que con este resultado Los hermanos Vallejo Lideran el campeonato de España De rally de asfalto Se corría también La 24 horas de Le Mans Se disputaba entre tres marcas Audi Toyota Porsche E incluso Tuvieron la oportunidad De ir liderando la prueba Cada una de ellas Pero al final El Audi El Audi R18 E Tron 4 Fue el vencedor Como ese yo creo que Ese vehículo Es uno de los más rápidos Que está circulando Ahora mismo en Le Mans Subida admirador de Weman Cristo Padilla Con su BMW M3 Era el vencedor En la categoría de Barquetas Se llevaba la victoria Con su Silver Car 2 Jonathan Morales Increíble Las cosas que están sucediendo En el mundo Del motor ¿Has visto el Audi? Es el de Le Mans Increíble Sí lo he visto Y de hecho Yo me he subido en uno En Alemania ¿En Alemania? ¿Estuviste en uno? Bueno En el Le Tron no Pero uno muy parecido Muy claro Esto ya está preparado Para ese tipo de montura Pero en este caso El comercial Que sale La primera montura Las primeras mil unidades Que se vendieron Yo tuve la oportunidad De subirme a uno de ellos Ya ancho Sí, sí El primer año que salió Salió en el verano Ya ni sé que verano fue Pero Increíble Increíble La verdad que A ras de suelo Ernesto Bueno Pues como estábamos comentando Antes con Con Gustavo Sosa Este fin de semana Se celebra El Rally de La Palma Y como lo íbamos diciendo Les vamos a dejar Ahora mismo Con Esa Inscripción Provisional Que Viajarán Todos nuestros pilotos Para allá Decir que son De momento cuatro Si no me equivoco Es Gustavo Sosa Cristin Giampaoli Víctor Frankis Y Aníbal Hernández Esperemos que todos Salgan Lo mejor parado Para sus intereses Y que Por lo menos Por lo menos Que lleguen a meta Así que le dejamos Con esa lista de inscritos Unos minutos Y volvemos Con el sorteo Bueno Ernesto Me toca siempre Dar un poco la cara En el tema del sorteo Siempre me tienes liado Bueno pues lo vemos ahora Vamos a ir con esa Lista de inscritos Bueno pues una vez Visto esa lista de inscritos Decir que se nos olvidaba Nolito Que no se enfade Que no se enfade Es que tenemos tantas cosas En la cabeza Estás ahí en la lista de inscritos Nolito Y son cinco equipos Lo que se trasladan A La Palma No cuatro Vale Corrigo mi error No David Efectivamente Que me estabas haciendo así Por debajo de la mesa Y yo no me estaba enterando No pasa nada Lo importante es que Todos los pilotos Se traigan El mejor resultado El mejor resultado Y si puede ser Que todos terminen Y vengan con resultados Mejor todavía Mejor todavía Porque yo me imagino Un campeonato regional De todos los pilotos Mojoreros Ocupen las primeras plazas Si te fijas Una expedición Yo no sé Si es de las más amplias Pero si puedo asegurar No es la más amplia Pero Cinco monturas Trasladarse En la época que estamos Ir a La Palma A correr La verdad que es muy positiva Bueno Pero positivo tiene que ser también Porque creo Que hay un Un artículo De Fórmula Rally Que tú tienes por ahí Que te he visto practicando Antes Y no Pero Cha 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 ¿Qué es lo que me traes aquí? Mira que bolso ¿Qué bolso de playa más chulo? Mira, mira Antes que no Mira, me parece que tiene un neceser dentro Si no me equivoco ¿No? Mira Y súper, súper, súper amplio La verdad Mira La verdad Aquí cabe la tortilla La chola La toalla Los biberones del chiquillo Mira Los pañales Ah, mira el neceser Qué guapo Para que guardes tu móvil Mira que chulo Increíble Mira el neceser Que trae más chulo A juego también A juego también Señores Pero ¿Cómo podemos conseguir ese bolso? Bueno Ernesto Muy fácil Muy fácil Lo importante Antes que nada Es introducirte directamente Al Facebook Tienes que entrar al Facebook Déjame que me lo voy a poner Mira, espera Mira que chulo te queda ¿Eh? ¿Qué va? Te das cuenta Lo que pasa es que deberíamos De ser de color azul Aproximadamente Bueno En verano Pues tenemos los colores Muy chulos Bueno Ernesto Para conseguir este bolso No solo a todos los aficionados Sino a todo el mundo Que está en nuestra página En Fórmula Rally Fortaventura Les invitamos que entre Que nos agreguen Y sobre todo Compartirle la foto del concurso Es muy fácil concursar Ernesto Sinceramente Es simplemente Poner un comentario Compartirlo Y ya está Y entre todos los que concursan Pues sortearemos este bolso Que será uno por mes No, tres Tres por mes Madre mía Tres bolsos Mes de junio tres Mes de julio tres Y agosto tres Madre mía Pues nada Pues este Marioso bolso Puede ser tuyo O de tu amiga De tu vecina De tu prima De quien tú quieras Así que les animo a todos Que participen Y concursen Ernesto Vale la pena Muy bien, muy bien Pues para que se fijen Como mi copiloto Tiene siempre Los datos Tienen todo La verdad que estoy muy contento De que David sea mi compañero En estos programas Y hagamos ese gran equipo Que tenemos Señores Pues ahora Lo que vamos a hacer Si a todos les parece Tenemos que pasar A ese amplio resumen Que les tenemos preparado Del sexto rally Rally sprint De Guatiza Así que Vamos a Informarles de todo Y veremos Todas esas imágenes Que Que cogió Nuestro equipo allá La verdad que hay Unas tomas impresionantes Impresionantes Me gustan mucho Buen trabajo Desarrollado por Kilian Por Alvarito Sí, sí, sí La verdad que sí Vinieron morenos Vinieron morenos Chicos La verdad que se dieron Una excursión A Lanzarote Así que Vamos con el resumen Bueno pues Vamos a ver Las imágenes De este Sexto rally De Guatiza Un rally Que David La verdad que Unas máquinas Guapísimas La verdad que sí Para hacer la primera Toma de contacto Y sobre todo De asfalto La verdad que La cosa está Muy animada Yo he visto estos Collitos Cómo caminan La verdad que Todo muy bien Todo listo Para esa primera Pasada Pasada Perdón Donde La primera pasada Era En dirección Los Valles Guatiza Ahí estamos viendo Ese parque cerrado Donde vemos el coche De Dani Guerra Y algunos más La verdad que Tenían un buen Un buen Escaparate Para ese día Un sitio genial Para practicar Este deporte David ¿Has visto Qué imágenes más bonitas Nos han cogido Nuestros compañeros De realización? La verdad que sí Ahora acabamos de ver El coche cero La verdad que Un día de esto Nos veremos ahí dentro ¿Verdad? Vamos a ver Cómo se va dando Y daremos Ahora mismo Todas esas clasificaciones Para que pueda ver Esas imágenes Traídas exclusivamente Para ustedes Desde Fórmula Rally Como comentaba antes Se desplazaron Nuestros dos compañeros Kilian Y Alvarito Para poder hacer eso Ahí vemos ya en acción A Geray Lemes A Geray Lemes Con ese Seat Issa Y con el Seat Issa Número uno El cual solo podía Se quedar tercero En esta manga Marcando Tres treinta Dos La verdad que David No sé cómo ves A este piloto Pero Con cualquier coche Corre La verdad que sí Fue una sorpresa No me lo esperaba En esta montura Para Normalmente Le gusta tener Un coche más potente Y en este caso Debe ser por motivos De equipo De verdad La opción De este Seat Issa Pues ahí vemos A ese Dorsal Dos A Antonio Suárez Morales Y Moisés Robaina Que eran los que vencían En este En este Primera pasada Ya estaban Marcando diferencia Con su Mitsubishi Evo Estaba dejando Bien claro Su poder Y su dominio Seguimos Seguimos viendo Imágenes Y vemos ahora El dorsal número 3 Como Camino Increíble El de El de El de Yerai Perdón El dorsal número 3 Es Yerai Guadalupe Y Raiko Nis Donde En esta Primera pasada Se marcaban El segundo Mejor prono 3-27-2 Simplemente Se quedaron A 0-4 Del líder La verdad que Lo perseguían Muy de cerca Y la verdad que El Megane Volaba Sí, sí Volaba Igual que este El dorsal Número 4 Que pertenecían Juan Carlos Cabrera Y Raiko Guerra En esta ocasión Marcaba El sexto Mejor Crono Y se colocaban Con un 3-42 A 15-08 Del líder Nos sorprendía La verdad que Este hombre Estaba dando Mucha guerra También Y la verdad que El Megane Parece ser Como que es El rally De los Megane Sí, son coches Que les están sacando Ahí tenemos otro Son coches Que en asfalto Van muy bien Son coches Que se les saca Bastante productividad En este caso Es el de Anima Machín Rubén Pereira Con ese 3-38 Se colocaban Cuartos En esta primera Pasada Increíble La verdad que El Megane Seguía Y la verdad que Es uno de los vehículos Que es más fiable Por parecer estar En este momento En esta manga Por lo menos Iban muy bien Igual que El chico Torsal Número 7 Que pertenecía A Yaudiel Suárez Y Aridai Bonilla Que con sus 3-43 Se colocaban A 16-2 Del líder En la séptima Posición En esta pasada Son cochitos pequeños Pero muy valientes No, si tú me dices Que es un Renault Porque yo la verdad Que no paréntate A un Renault Pues es un Renault Es un Renault Bien hechito Como decimos nosotros Tenemos en este caso El Citroën ZX Torsal Que tuvo algunos Problemillas Pero en esta pasada En esta pasada Se colocaba Quinto El vehículo Que pertenece A Antonio Pérez Javier Pérez Que con un 3-44 Se colocaba A 13,6 Del líder Citroën Que está sacando David Sí, la verdad Que Citroën Está mejorando Cada vez más Pero yo Me sorprendió Buenísimo De ese BMW M3 Que pertenece A Luis Duque Y Oscar Tejera Que con su 3-59 A 3-32,6 Del líder Se colocaban En esa Décimo Primera Posición En la primera pasada Es decir que Se ve que los chicos Están haciéndose al paño Y algún problema Debería tener Porque el coche Ahí creo que no va fino ¿No David? Efectivamente Yo creo que tenía Alguna Anomalía Que ya seguramente La Pero mira Impresionante El papel que ha hecho El majorero Sí, la verdad que sí Que Dani Guerra Estrenaba ese Subaru Precioso Subaru Que lleva La verdad que Es un vehículo Que le va a sacar Mucho partido Y en esta primera pasada Pues se colocaron Novenos Marcando un 3-53-5 A 26-7 Del líder Así que Dani La primera que sale de la tierra Con un coche de asfalto Su intención Era rodar Y así lo ha hecho Veremos como En las siguientes pasadas Va a seguir bajando Los tiempos Yo creo que sí Que va a arriesgar Un poquito más Y seguramente Lo tendremos Entre los primeros Ahí tenemos ese Opel Corsa Dorsal Dorsal número 15 Increíble Como iba ese Opel Corsa Me encanta ese modelo De Corsa El que pertenece A Jonás Rodríguez Y Víctor Fernández Que con sus 3-47-7 Se colocaban octavos En esta primera pasada Increíble ¿No? La posición que ha alcanzado El Opel Corsa Para que quede claro Opel Corsa Y es un Corsa A Increíble Iba en el aire Sí, sí La verdad que El tramo es muy bonito Y estamos viendo Unas imágenes muy inéditas Aquí tenemos otro vehículo El otro Opel Corsa En este caso El dorsal Número 16 Que pertenece Que pertenece A Francisco Arraez Y Manuel Lozano Donde con sus 3-54-4 Se colocaban A 27,6 Del líder En la posición Número 10 Cómo caminan Estos coches Y los años que tienen Ernesto Sí, sí Me tiene sorprendido Ahora hay que verlo Qué bien cuidados Los tienen Cómo los tienen Trancaditos Impresionante Ya veremos Varias Las siguientes pasadas Dorsal número 17 Camilo González Patricia Guillén Que con su 4-0-0-3 Se colocaba En la décimo Segunda Posición Y yo creo que Le van a sacar Más fruto En las siguientes Oportunidades Porque la verdad Yo creo que están En plan rodaje No sé Pero claro Es la primera La primera prueba Que se disputa En Lanzarote Y yo creo que Todos estos pilotos Están haciendo Algunos Sus máquinas nuevas Y otros Pues a entrar En acción Como en el caso De ese Toyota Starlet Torsal número 19 Que es de Antonio Javier Y Lorenzo Vega Que con su 4-42-2 Se quedaba A 1-13-4 Del líder En la décimo Tercera Posición Increíble Ese Toyota Starlet Que la verdad Que daba la talla Y la primera Toma de contacto De los vehículos Yo creo que iban Ni flojos Ni fuerte Yo creo que En esta pasada Iban tanteando El terreno Como veremos ahora La siguiente pasada En inversa Que los coches Estaban tanteando Ahí hay una máquina Muy buena Que es el ZX Kick Car En dorsal Número 18 Que es de Juan Carlos Medina Y Daniel Cañada Perdón De Gabriel Ángel Y Miguel Ángel Son los que llevaban Que con un 5-21 Ellos estaban luchando El grupo T Entiendo que ellos Todavía no están hechos A ese vehículo Porque ese vehículo Cuando ellos lo controlen Vamos a caminar mucho Vamos a pasar ahora A la segunda pasada Esa segunda pasada Que venía en sentido inversa Que imagen más bonita Preciosa Tenemos de la isla Lanzarote Preciosa estampa De la isla de los volcanes Las gavias con Su picón Increíble Inconfundible No puede decir Que no es Lanzarote Si señor Estas imágenes Que nos deleita De nuestra tierra Gracias a nuestros compañeros De realización De Tibia Bien producciones No olvidéis Mira el público Que había David La verdad que Tomaban esas posiciones altas Para verlo mejor La verdad que si El aficionado conejero La verdad que Acude fiel No al petróleo Ponen por ahí también Por ahí y por aquí También lo decimos No al petróleo Muy bien Pues nada Arrancaba esta segunda pasada Y como siempre El dorsal número uno Geray Leme Era quien Tenía que abrir Esa nueva pasada Y como siempre Lo tiene acostumbrado Geray siempre mejorando Y con Iván Rodríguez Se marcaba un 3-37 Que lo llevaba A la segunda posición De esta pasada Así que Él estaba luchando Pues mira Contra un gigante Como es el caso De este vehículo Dorsal número dos Antonio Suárez De Cerro Vaina Que con su 7 Para aclararlo Marcaba el 3-29-1 Scrag De esta segunda pasada La verdad que Ernesto Para tener una Montura de un Evo A un 6-Visa No hay mucha diferencia Bueno Habría Habría Diferencias Se van Se irán viendo Lo que pasa Que claro Él no tenía Que arrancar A Tercicuético No le hacía Falta Dorsal número 3 Estamos viendo Una imagen en acción Geray Guadalupe Raiconiz Que marcaba 3-38 A 8-9 Del líder Impresionante Estos vehículos Tan pequeñitos Tracción delantera Tracción delantera ¿Cómo van El asfalto David? La verdad que Los Megane Hicieron su buen papel Aquí tenemos otro De este caso El que pertenece A Juan Carlos Cabrera Y Raico Guerra Marcando un 3-52 En esta pasada A 23-4 Del líder Marcade Se quedaba En la séptima Posición Otro Megane 2000 Que también Se vio Ir y venir La verdad que Iba muy rápido Muy rápido Muy rápido La verdad que Mira Aquí tenemos otro Muy curioso ese vehículo Y ahora sí Que Aníbal Magín Rubén Pereira Con su 3-43-5 A 14-4 Del líder Se quedaban Cuartos en el tramo Había una guerra Bastante De los Megane Que la verdad que Dieron un buen espectáculo La guerra La guerra Con las espadas En alto Y seguían pasando Turno para ese Renault Clio Torsal número 7 El de Yaudiel Suérez Arida y Bonilla Marcando 3-49-2 A 21 Del líder Se quedaban En la séptima Posición De esta pasada Increíble Este Clio Sport Que volaba Ernesto Parecía otro coche Ya viste Es claro Que es un Clio Lo tienes claro Ya Se quedó claro Bueno Seguimos avanzando Y siguen Pasando vehículos Para el Z En el 2 Un vehículo Que la primera pasada Estuvo un poquito Tanteando El de Antonio Pérez Y Javier Pérez Marcando 3-45-9 En la quinta plaza Se ubicaban En esta segunda pasada La verdad que un Citroën ZX-2000 2016 bábulas Casi nada Casi nada Casi nada De esos coches Ya vienen los coches De mis amores Los Opel Corsa A la guerra De Chiquillo El dorsal Número 16 Francisco Arraez Manuel Lozano Con ese 4058 Se colocaban décimos En esta segunda pasada Un Opel Corsa GSI Que se vio Que era intocable Este Opel ¿Cuántos años puede tener En esto? Este coche 20 años 21 años 22 años Depende de la matrícula Que tengan Aquí vemos Ese Renault 5 El turbo Que vemos como Ahora mismo Tiene esa pequeña Salida de pista El dorsal Número 17 Que Camilo Marcaba Un 502 Y se colocaba En la decimosegunda posición Vemos también Acción El Toyota Starlet De Antonio Javier Y Lorenzo Vega Marcando 4-47 Se metían En la decimoprimera Posición Y subiendo Ese Toyota Starlet Que la verdad Que no iba Muy mal Turno ahora Para ese Citroën ¿Qué caos? Citroën Con el 2-18 Que pertenecía Gabriel Ángel Y Miguel Ángel Marcando 4-26 Decir que En este tramo Dani Guerra Con Omar Godino Marcaban un 3-56 Y se colocaban Octavos Así que Vamos a ver Que pasa En la siguiente manga Porque la cosa Está cruda ¿Has visto El pedazo De paisaje Que volvemos Que nos deleitan? ¿Cómo te quiero Canarias? ¿Cómo te quiero A todas las islas? David ¿Qué piensas? Precioso Precioso Y más tú Que tú has hecho Un videoclip Dedicado a las islas Sí La verdad que Tenemos la oportunidad De vivir en las islas Canarias De nacer De criarnos Y vivir Es el aficionado Verdadero Es la sombrilla Yo creo que Detrás hay una barbacoa Pero no lo se ve Seguro Y con el móvil En la mano Porque estaban Escuchando A Formula Rally Online Mira Ese sí que lo sabe hacer Bien Madre mía Madre mía Impresión Qué calor Mira cómo se ve La parte de atrás Qué calor Increíble Sí La verdad que Se lo pasaron Tanto Gillian Como nuestro compañero Álvaro Increíble Mira qué suena más bonita Increíble La verdad que Lanzarote Cuando estamos hablando De Rally de Asfalto Estamos hablando también De mucha afición Vamos a ver Qué nos trae En esta segunda Tercera manga Tercera manga La segunda pasada Donde volvemos a ver En acción A Geray Leves Con ese Seat Ibiza En esta ocasión Geray Leves Que no podía Marcar más de un 3.36.5 Y se colocaba Cuarto de este tramo Una cosa importante Iba con la chancleta a fondo Yo creo que Leves No daba más Él lo decía Ya veremos las imágenes De las entrevistas Él decía que el vehículo No daba más Y vemos el impresionante Evo 7 De Antonio Suárez Y José Robaina Perdón Que con un 3.22.9 Prácticamente tenía sentenciado Este Rally Spring La verdad que sí El hombre no tenía competencia De momento Porque cualquiera sabe No, no De momento No porque ya La cosa estaba clara Ya había ganado 3 de las 4 mangas Era muy difícil De que quitaran El liderato Ese Renault Megane Dorsal Número 3 Que luchó mucho Yeray Guadalupe Yeray Guadalupe Para pasar a Yeray Lemes Y marcaba un 3.29.5 A 6.6 del líder Increíble El Megane Intocable también Porque la verdad Que yo creo Que la segunda planta No se la va a quitar No, es muy difícil La serie media Que estábamos pasando El Dorsal Número 6 Yeray Bonilla Con ese 3.44 Se colocaba Sexto en el tramo Le tengo miedo Al Renault Clio Hombre Yo espero Que si realmente Se celebra una prueba Aquí da falta Un rally sprint Esto vehículo De Lanzanote Venga Porque va a ser Todo un espectáculo Ver estos coches En acción Turno ahora Para ese 206 Que no lo habíamos Podido ver Hasta ahora El Dorsal Número 8 Que con problemas Podía ser esta pasada El de Daniel Cañada Jesús Alonso Que marcaba 3.49.2 Y se quedaba Séptimo En esta pasada Oh, una oportunidad De verlo Pero que la verdad Que no tuvo la suerte Que él deseaba Para la próxima No, no Le dio muchos problemillas Pero es un hombre A tener en cuenta Porque date cuenta Que sin haber hecho Las otras dos Se marca Un buen Un buen tiempo Y aquí vemos Al representante Majorero Con ese subate Impresa Impresionante De Daniel Guerra Ese dorsal Número 11 Omar Godino Que con un 3.51.6 Se colocaba A 28.7 Del líder Y se quedaba En la novena posición De esta pasada Yo pienso Que el Majorero Para la próxima Toma de Contanto Irá a mejor Y desde aquí Dale felicidades Porque acabar Su primera prueba Con el coche sano Es ya una gran Felicitación ¿Verdad? Sí, sí La verdad es que sí Ahí viene ahora La camarilla de los Corsa Tenemos el dorsal Número 15 A Jonás Rodríguez Víctor Fernández Que con un 3.49.3 Se quedaban a 26.4 Del líder En octava posición En octava posición En esta pasada Increíble El Opel Corsa GSI Que va a terminar Pues esta manga En mejor lugar Imposible Sí, sí No, la verdad Que estos coches Sorprendidísimos El nivel Que había Aquí tenemos Otro De los Opel Corsa Que decir Que son Corsa Ah O sea Son Corsa Mira Matrícula U Es un coche del 91 El dorsal Número 16 Francisco Arrae Manuel Lozano Con un 3.52 Se colocaba En el puesto Número 10 Increíble Ahí lo tenemos Ese Opel Corsa GSI ¿Desde cuándo No lo veían eso? No, la verdad Que he hecho Este coche de menos Incluso en tierra La verdad Que para mí Es un cochito Rabioso Porque este Este es un buen coche Para hacer Este tipo de nuevas Que lleva El dorsal Número 17 Que se colocaba En la posición Décimo primera El de Camilo González Patricia Guillén A 4.009 A 38.0 Del líder Increíble Estas monturas Por verlas A ver En el asfalto Un espectáculo Y que les deseamos Mucha más Suerte Para la próxima edición Esperemos que En esa edición Que se espera Celebrar en Fuerte Aventura Veamos todos estos coches La verdad Que sería Maravilloso Este también Es un coche Mira AW Este coche Es del 92 Estamos hablando De un vehículo Starlet Que ha pasado Vamos Este coche Ha pasado Muchos años Corriendo Y estamos hablando Del dorsal Número 19 Antonio Javier Y Lorenzo Vega Que con un 4.33.7 Se colocaba A 1.18 Del líder En la décimo Segunda posición De esta pasada Ahí lo tenemos El Toyota Starlet Que la verdad Que no iba muy mal Y le iban mejorando Pero lo importante Es acabar Ernesto Sí, sí No, yo creo que Muchos de estos pilotos Vinieron a acabar Como es el caso De este Citroën Se le explica Qué maravilla Este es un vehículo Que puede Muy rápido Y seguro De ello Y no van a ser así Estaban dándole Esos primeros robajes Al vehículo El caso de Gabriel Ángel Y Miguel Ángel Que marcaban Un 4.40.0 Es decir Que este coche mítico Lo llevaba A Churcura El cual Le tuvieron que poner Lastre Porque En el rally de Cataluña Se llevaba Es impresionante Cómo caminan estos coches Así que nuestra afición Pasárselo en grande Con esas sombrillas Aquí vemos Algunos haciendo el burrito Pero no pasa nada Es edición Del 4x4 Tenemos de todo Tenemos de todo Mira La cantera David La juventud Pues nada Estamos todos Vemos que la gente Se lo está pasando bien Vemos el calor ¿Notas el calor En las imágenes David? Sí Se ve que Es la hora del mediodía Y la verdad Que la sombrilla En forma de paraguas No es que esté lloviendo Pero con el paraguas Podemos Mira, mira Esa imagen Refleja claramente Sí, sí Se ve hasta la cochinilla De las tuneras Muy bien Está comiendo pistacho El caballero Sí, sí, sí Ese parque eólico Bien Demos más avance A eso Energía renovable Exactamente No paremos Las energías renovables Es nuestro futuro No al petróleo Vamos para allá A ver si vemos Esta última pasada Porque ya Estaba todo casi dicho Y esperaban los vehículos Ese banderazo final Te quedaste con la estampada anterior De la juventud, ¿no? Sí, sí De generación, generación Sí, sí La verdad es que sí Hay mucha gente Que pasa Aquí vemos ya A Geray Leves Que con ese Dorsal número uno Pues iba como un avión Pero Solo podía marcar Un Solo que podía ser En este rally Con el tiempo Que hizo tercero Se quedaba tercero Y se quedaba A 49 Del líder Yo creo que iba muy rápido En esta pasada La verdad Que el hombre Lo quería dar todo Pero la chaqueta No le daba nada Ahora vemos en acción Ese Mitsubishi Evo 7 Dorsal número 2 Que se llevaba Este rally sprint Antonio Suárez Moisés Robaina Que eran imbatidos En las cuatro mangas Y se llevaban El entorchado Así que felicidades chicos Felicidades para este piloto Y para todo su equipo Porque la verdad que Es increíble Y bien se le ocurrió El dorsal Se le ocurrió Perdón El dorsal número 3 Estamos hablando De Geray Guadalupe Y Raiko Nix Que con el tiempo De esta pasada Se colocaban Terceros Perdón Segundos en la general Segundos Segundos Y se llevaban Un premio A ese trabajo Que habían hecho Durante todo el rally La verdad que era Una pasada Este coche Ese mega Siempre estaba Entre los tres primeros puestos Si Algún problema Tuvo que suceder En el dorsal Número 4 Porque No pudo superar La sexta plaza del rally Esperemos que el vehículo De Juan Carlos Cabrera Y Raiko Guerra Puedan seguir sumando Y puedan seguir Caminando hacia arriba Me imagino que irá Cada vez más Esta montura Y la verdad que los Megane Estaban intocables Es increíble De estos coches Ahí viene otro Aquí viene otro El dorsal número 6 Como pasan Como captan Nuestros cámaras Esa imagen De velocidad Dorsal número 6 Que con el tiempo Que realizaban Esta pasada Se colocaba Cuarto de la general Increíble El Renault Megane 2000 Que bonito estaba Ese coche Me encanta Ese coche Te gusta el azul celeste Si, si, si El toque Bueno Pues vemos al Clio Este hombre Que ha seguido luchando Todo el día Contra esos Megane Y se podía meter En medio de ellos Porque con el tiempo Que realizaba En esta pasada Se colocaba Quinto de la general A 1 18.5 Del Leather Increíble El Renault Clio Que estaba Luchando Con los Renault Más grandes Si, si Impresionante Como iba ese coche Vemos como Despegan Al final Este El Peugeot 206 El dorsal Número 8 Pues nada Pues con los tiempos Realizados Se colocaba En el En el Se colocaba Fuera de carrera Porque solo había Registrado Dos cronos Y no Y no puntuaba El dorsal Número 8 No puntuaba Si, la verdad que Estaba yo Pensando en otra cosa Y pensaba que Que ese vehículo Si había Que si puntuaba Fue este El dorsal Número 11 El de Dani Guerra Subaru Como va ese cochito Que bonito es La verdad que es Impresionante Como tu sueles decir El dorsal Número 11 Que con la Con el tiempo Que hacía En esta pasada Se colocaba Octavo De la General Lógicamente No podemos pedirle Más a Dani Un salto De tierra Asfalto Y con ese coche Nuevo Estrenándolo No pudimos pedirle Más Un octavo puesto Para el piloto Joven Majorero Impresionante Si la verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver otro piloto Que es el caso El dorsal Número 15 Que con su Opel Corsa Se colocaba En el séptimo De la General La verdad que Ha luchado mucho Y se quedó A 1.44 Del líder Enamorado Ernesto De los Opel GSI Me encantan Todos esos coches Antiguos A mi la verdad que Me llama muchísimo La atención Los años que tiene Mira que bonito Mira como hace ese coche Es increíble El dorsal Número 16 Que quedaba Con el tiempo De esta pasada Noveno De la General Recuerdo hace muchos años Ernesto En Lanzarote Un piloto conejero Que tenía un Opel GSI Que era un espectáculo Ahora no recuerdo Ese nombre No recuerdo el nombre Yo tampoco Pero aquí tuvimos también Algunos corriendo en tierra Que iban muy rápido Son coches muy cuadraditos Muy estables No me extraña Que uno de esos Sea uno de esos Bueno No lo sé No le miré la matrícula Pero seguramente Será alguno de ellos Aquí está el dorsal Número 17 Que también podría terminar El Renault 5G De Turbo De Camilo González Patricia Guillén Que entraba En la décima posición A 3.27.9 Del líder Otra de las monturas Que yo creo Que con el tiempo Irán a mejor Si yo creo Que todos ellos Estaba Este rally Ha sido un poquito Para entrar en calor Digamos Soltarse un poquito Y hacer kilómetros Y terminaba también El Toyota Starlet El dorsal número 19 Que con su tiempo En esta pasada Se colocaba en la décimo Primera posición Otro de las grandes monturas De este rally sprint Que la verdad Que el Toyota Starlet Estaba siempre ahí Al pie del cañón Yo recuerdo Estos Toyotas Cuando estaba La copa Camel Y habían 12 15 coches De estos Y se han repartido Por todas Por todas las islas Y la verdad Que todavía Siguen andando Ahí viene tu favorito Sí Este es el que más me gusta Ese Citroën ZX Kick Car Como vemos Lleva esos intermitentes Porque algún problema Deberían sufrir Pero bueno Marcaba Se quedaba Con el tiempo total Acumulado De 19.56 En su grupo Y lo ganaba Porque era El único Bueno Estamos aquí Con el único Piloto más horero En la isla de Lanzarote Con Dani Dani estrenando Subario impreso De nueva montura Cuéntanos un poquito Cómo Cómo te has sentido con él Si te has sentido cómodo Sí Buenas tardes Probando montura Y probando un asfalto también Y sí La verdad que Muy cómodo Hemos ido poco a poco De menos a más Bajando siempre Nos pusimos en mente Y bajando nuestros tiempos Y no mirando Para más Para nadie Porque es Totalmente diferente A lo que estábamos acostumbrados Y la verdad que muy bien El coche Cero problemas Y nosotros fuimos Bajando los tiempos Como queríamos Se te ve Se te ve todavía Un poco agarrado con él Porque lo estás probando Lógicamente Pero tienes Tienes máquina aquí ¿No Dani? Sí Tuvimos Un pequeño toque Una chicana Y ya nos penalizaron Y sí También Nos íbamos motivando Un poco más Pero había que bajar Los pies a la tierra Y saber que Para parar un poco Dani Dani Que es el El que nos ha puesto El detalle este De Formula Rally Que tenemos que agradecérselo A Dani Por habernos puesto este detalle Que gracias por el detalle Y nada Decirte que tienes un coche precioso Precioso Que lo disfrutes mucho Y a ver si tenemos pronto Por Fuerteventura Pues muchísimas gracias chicos Igualmente Espero seguir veiéndolos En cada prueba que estemos Y muchas gracias Por llevar estas imágenes A la isla de Fuerteventura Y Ernesto Que no está con nosotros Pero le damos el saludo De parte de él Hay que darle un saludo Y ya el lunes Le tiramos la breja Gracias Dani Cuídate Bueno Estamos aquí con Yeray Leipz Y con Iván Rodríguez Tercer clasificado En el tránsito Prín de Lanzarote ¿Cómo ha ido todo? Pues muy bien Nos divertimos bastante Querimos muchísimo Y creo que Quisimos divertir A toda la afición Que le ha entrado No pudiste hacer más Respecto al Evo De tu compañero Y me he dicho antes Me comentabas que antes Que era claramente superior Y que hiciste lo que pudiste Sí A nosotros nos interesaba La venir Poner un casco Y hacer kilómetros Le doy la clase Y al amigo Domingo Por ser de mi Luisa Y nada Yo creo que Bajando Le vi un pequeño toque En la rueda Y escambamos la barra De dirección Y era un problema Que también tuve Yeray Guadalupe Pues es una bonita lucha Y si no fuera por eso En la última manga Yo creo que no hubiéramos Estado jugando la mano El toquito De la barra de dirección Que a tu compañero Le puso bastante nervioso Que te veía antes Hablando por teléfono Bastante nervioso Sí, hombre La verdad que sí Sabemos que Escambamos la barra de dirección Pero claro No se puede aflojar Ni un punto Para intentar estar ahí Sabíamos que era muy complicado Ya que Yeray Va muy rápido Con ese coche Y eso te dio a nosotros Pero bueno Hacimos todo lo que pudimos Y no pudimos alcanzarlo Pero contentos Y agradecer a Domingo Por habernos adaptado La importancia de todo Después de haber roto La barra de dirección Que pudieron reengancharse Por lo menos La verdad que sí La pudimos arreglar A veces al amigo Macario Que nos dio una mano ahí Y bien Pudimos ahí para arriba Teníamos problemas de dirección Pero bueno Aquí el amigo Yeray Que sacó el timbre Igualmente Campado Y está muy rápido Pues chicos Felicidades por el tercer puesto Gracias A ustedes Gracias Bueno Tenemos a Aníbal Magindia Rubén Ferreira Por aquí Cuartos clasificados Con un Renault Megane 2000 Sport Cuéntanos Aníbal ¿Cómo ha ido todo? La verdad que Mejor de lo que nos esperamos Nos esperamos estar luchando Por el cuarto puesto Está viendo que estaba Juan Carlos Y Luis Duque Ahí está muy fuerte Pues la verdad Luis tuvo el problema El palier Por la desgracia Porque nos iba Nos estaba apretando bastante Y Juan Carlos También tuvo un montón de problemas Durante el día de hoy Pero bien Se nos hizo una cuarta posición Contento Se nos rompió La centralita De los cascos Digamos a grito Pero muy bien La verdad que A grito Que En Canarias es normal ¿No? Prácticamente O sea Depende del coche Pero sí Nos costaba un poco Confundernos entre nosotros Porque la verdad Que el coche hace ruido Hay que gritar bastante En uno de los momentos A lo mejor nos quedamos sin voz Pero bien Un coche prestado No era el nuestro Los nuestros están rotos Ahora mismo Pero la verdad es que yo Estoy muy contento Con el tramo Con el rally Si nos salió bien Lo acabemos Y nada Dar las gracias a Sucio El dueño del coche Por habernos confiado en nosotros Y un poco más Y la afición Por estar ahí apoyando Las vistas Por lo que veo Bastante mal ¿No? Bastante Los tramos de ellos Estaban bastante Bastante de polvo La verdad ¿No? Sí La verdad que sí Corremos en Lanzarote La carretera Estamos prácticamente Acostumbrados a correr así El año pasado Lo hice Estaba exactamente igual Y lo que estaba muy bien La parte nueva que hicieron este año Estaba muy La carretera muy bien Pero nosotros Estamos acostumbrados a eso Ya que no Ya no tenemos importancia Pues nada Enhorabuena por el cuarto puesto Por lo menos Sabiendo que había coches Superiores a ustedes No nos podemos quejar Ha sido Ha sido muy Muy bueno En el cuarto puesto Yo la verdad que estoy muy contento Con la posición Quedamos en cuarto Yo no pensaba Quedar ahí Y bien Agradecido por todo Por lo que no nos ofrecía Hace estos rallies Y bien Ahora una Coca-Cola fresquita Para calmar la garganta Y listo Gracias chicos Pues nada chicos Tras ver este amplio resumen Pues lo único que hay que decirles Es que aparte del rally De La Palma Está el rally De asfalto De Granadilla Y que el domingo Es el gran premio De Fórmula 1 De Austria Vamos a ver si No me nombre la Fórmula 1 Ernesto por favor Tengo una mala noticia Con la Fórmula 1 A ver dime Bueno pues el presidente De Ferrari Ha comentado De que Ferrari Seguramente abandonará La Fórmula 1 Es que en el camino que va Es lo mejor que puede hacer Y con estas declaraciones Cobra más fuerza El que Fernando Alonso Vaya a McLaren Honda Honda ha pedido Que sea el piloto oficial Para que McLaren Pueda utilizar motores Honda Deseará lo mejor Para nuestro piloto español Bueno pues vamos a ver Lo que pasa Porque así no puede seguir De recordar Que va tercero Campeonato del Mundo Por méritos propios De él Porque el coche No creo yo Que esté a la altura Pues bueno señores David muchas gracias Por estar aquí Nos vemos la semana que viene La semana que viene Si Dios quiere Aquí estaremos Muy bien Y como siempre digo Así somos Así se lo hemos contado Esto es Fórmula Rally ¡Suscríbete al canal! Canarias Team Les ofrece este programa ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina